En Puebla se busca prohibir en 100% el consumo de tabaco en espacios públicos cerrados y particularmente en restaurantes y casinos. Para ello se reformará la ley de salud en la entidad. Tenemos el estado número 14 con contar con una legislación 100% libre de tabaco y esperamos que para el próximo año ya se pueda llevar a cabo. Nosotros emitimos la legislación para que a través de ella se pueda emitir un reglamento por parte de la Secretaría. Con ello se busca deshabilitar las áreas para fumadores instaladas en años pasados en restaurantes poblanos, por lo que ahora los comensales deberán salir a la calle cuando decidan fumar un cigarrillo. Completamente 100% libre de humo de tabaco, es decir, tendrían que salir a fumar afuera y tendríamos que verlo desde el ámbito público de salud. En nuestro país la principal causa de muerte es por enfermedades relacionadas al tema de tabaco como la enfermedad cardiovascular. Entonces para nosotros es muy importante prevenirlo porque además es un tema de salud pública también de presupuesto. De acuerdo con la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional contra las Adicciones, En México 117.000 mujeres y 537.000 hombres son fumadores en un rango de entre 18 y 65 años y casi 30.000 fumadores tienen entre 12 y 17 años, de los cuales más de 24.000 son hombres. El resto son mujeres. Al día 22.000 personas utilizan un cigarrillo electrónico. Esta reforma a la ley de salud busca incluir en estas restricciones el uso de cigarrillos electrónicos, así como también vapeadores, pipas o cualquier otro dispositivo electrónico. Más bien lo que se trató fue el tema de salud, que aunque son, me refiero a los cigarros electrónicos, aunque no emiten el mismo olor o la sensación, de todos modos son dañinos tanto para el que lo consume como el que está a su alrededor. Entonces, más bien es como un complemento de la ley que ya estaba. Empresarios señalan que estas adecuaciones no impactarán en gran medida, pues la regulación federal, que es la que aplica para sus establecimientos, es más estricta que la local. La propuesta fue aprobada en días pasados en comisiones en el Congreso del Estado y a principios del 2020 se analizará y se votará en el Pleno. En las imágenes, Nery Lucero para Puebla Noticias, Miriam Espinosa.